¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol & Fan. Bueno, pues vamos a comentar un poco más largo y tendido el tema de lo de Mbappé porque es inevitable, a ver, es inevitable que mucha gente entre en pánico después de lo que se ha comentado en prensa, de lo que se ha leído, acerca de lo que dijo él ayer en rueda de prensa, que bueno, que va a aplazar su decisión y todo esto y esto ha servido para buena parte de los, o de algún grupo mediático en específico para de alguna manera meter miedo y bueno, pues seguir boicoteando de alguna manera el fichaje de Mbappé. No digo boicoteando porque tampoco tienen fuerza como para boicotear, pero sí que tienen mucha fuerza para meter miedo y torpedear todo aquello que le hace ilusión a los madridistas. Así que no voy a estar hablando tanto de Kylian Mbappé como de todos aquellos medios y periodistas interesados en que al Real Madrid le vaya mal. Y en este caso creo que el grupo mediático Prisa, el que bueno, pues tiene a la cadena a ser comprado, Jesús Gallego, Hora 25, etcétera, etcétera, que ya también se pronunció el otro día, en parte que fue el viernes en este mismo sentido, diciendo que al que la IFI va a comprar a toda la familia de Mbappé y básicamente va a ser imposible para, o prácticamente imposible para ellos o para el Real Madrid, fichar al jugador. Bueno, dejadme que os diga que como veis aquí hay un interés. Ya he puesto el ejemplo, me parece que ha sido en el primer vídeo, del tema de David Alaba. Ahora, cuando el diario Marca descubrió, destapó que efectivamente el Real Madrid tenía un preacuerdo con David Alaba, que creo que fue allá por el mes de enero, al día siguiente, automáticamente al día siguiente, el diario As, que no se había pronunciado al respecto, a pesar de que había cubierto la portada de Marca y se estaba hablando en todos los sitios, el diario As al día siguiente como réplica, como contestación a esa portada, a ese acuerdo, a esa noticia, que al fin y al cabo era una noticia exclusiva que había destapado el diario Marca, respondía haciéndose eco de que no había acuerdo, de que el padre de David Alaba había salido a negar que su hijo tuviera ningún acuerdo con el Real Madrid, básicamente porque el padre yo creo que lo que quería era ser prudente, porque muy probablemente todavía era un preacuerdo, es decir, no había algo firmado como tal, pero en cualquier caso, para que veáis el interés de este diario, del diario As, en este caso, de torpelear un poco todo lo que le ocurre al Real Madrid, todo lo bueno que le ocurre al Real Madrid, ¿no? Y en este sentido, pues mucha gente, claro, cuando ha visto esta mañana en los titulares, Mbappé aplaza su decisión, el Real Madrid, luego también otro titular, que también veréis en otros de los vídeos, que creo que ha sido uno de los que ha hecho Crosismo, que colabora conmigo ya desde hace un par de meses, precisamente pone una captura de pantalla en la que pone el Madrid en duda o el proyecto del Madrid en duda o algo así, es decir, que de alguna manera está en todo el rato como no, esto no funciona, algo va a ir mal, esto no está saliendo bien y con el tema de Mbappé, pues están encantados con cualquier cosa que pueda significar que el Real Madrid no va a poder fichar a Mbappé, por ejemplo, con el tema del que la IFIC, y este es Jesús Gallego, al que mencioné el otro día, pues comentaba precisamente que no, que al que la IFIC va a hacer una oferta irrechazable a Mbappé y que va a ser prácticamente imposible para el Real Madrid y que gente de dentro del Real Madrid ve imposible fichar a Mbappé, ¿me entendéis? Y es básicamente, pues una manera de torpedear, de hacerse eco de cualquier mala noticia del Real Madrid. Hay mucha gente, daos cuenta, que le tiene muchas ganas a Florentino, o sea, que no le traga ni, vamos, ni por asomo, o sea, lo hemos visto muchos años con Manolo Lama y muchos otros periodistas que no paran de atizar al Real Madrid precisamente porque la cabeza visible del Real Madrid es Florentino Pérez. A ver, Florentino Pérez es una persona que estuvo en su día en política, ya no es solo que sea un empresario de renombre, que le vaya muy bien, que tenga una gran empresa que se llama CES y todo eso, sino que además es que ya estuvo en política en su día. Y bueno, pues al final le terminaron echando, como él muchas veces ha reconocido, y lógicamente en política, cuando te bajas a semejantes arenas movedizas, pues generas, igual que amigos, muchos enemigos. Y evidentemente, en este sentido, Florentino tiene muchos enemigos. Y lo que es cierto es que hay muchos, muchos, muchos periodistas en España, principalmente interesados en que al Real Madrid no le vaya bien. Pero no por el Real Madrid, sino por ser Florentino Pérez su presidente. Entonces, cualquier cosa, cualquier rumor, cualquier noticia que estemos escuchando acerca de Mbappé en el sentido negativo, va a ser precisamente promocionada por muchos de estos periodistas. No digo que todo el diario AS sea malo, no, no lo digo. O sea, hay periodistas que, bueno, hacen su labor y ya está, pero sí que hay gente que, por algún motivo, pues tiene esa inquina contra el Real Madrid, contra Florentino Pérez, y están deseando hacerse eco de cualquier noticia que sea mala o perjudicial para el Real Madrid. Entonces, yo sé que muchos de vosotros automáticamente me preguntáis, me mandáis mensajes a Instagram preguntándome, oye, ¿esto qué pasa aquí? Por ejemplo, el otro día con el hermano de Mbappé, ¿no? Que había fichado por el Paris Saint-Germain y tal y cual. Mirad, y ya os lo dije. O sea, el hermano de Kylian Mbappé y Saint-Germain, que es un chaval súper joven, lógicamente está siguiendo una carrera similar a la de su hermano. Evidentemente, si el Paris Saint-Germain le ha puesto en su camino, pues lógicamente es porque uno, al Paris Saint-Germain le interesa y número dos, porque además el jugador sigue jugando en su ciudad, en su país, porque a lo mejor o bien no ha tenido ofertas de otros equipos o simplemente entiende que el Paris Saint-Germain es el lugar adecuado para crecer. ¿Qué ocurre con los hijos de los futbolistas? Cristiano Ronaldo tiene a su hijo en los equipos donde él juega, en las categorías inferiores, porque es una manera de que el club al que va o el club donde está, pues de alguna manera vincule a la familia del jugador. Eso es normal. Pero al final, es que daos cuenta que son menores. Entonces, de alguna manera tienen que estar lo más protegidos posible y en entornos donde realmente puedan estar. El hermano pequeño de Mbappé se puede quedar en Francia con sus padres. Kylian Mbappé, lógicamente, que ya es mayor de edad, se vendrá solo a Madrid y, bueno, pues aquí iniciará alguna, pues su vida normal. Pero el hijo de Cristiano Ronaldo no puede ir por libre. El hijo de Cristiano Ronaldo tiene que ir donde vaya su padre. Igual que Marcelo y el hijo de Marcelo, que está jugando también las categorías inferiores del Real Madrid. Por ejemplo, los hijos de Zidane ya están en diferentes equipos, han estado también en el Real Madrid, pero porque ya son mayores. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, yo creo que no nos tiene que preocupar y por mucho que esta gente esté diciendo, no, es que no va a venir Mbappé porque tal y cual. O sea, hay que estar muy tranquilos. O sea, que Mbappé no quiera hablar. Que Mbappé no quiera hablar todavía y prefiera posponer su decisión. Es normal. Está concentrado con Francia. Por eso os comenté el otro día que cuando ya supimos que no va a ir a los Juegos Olímpicos, es una buena noticia. O sea, es una buena noticia porque ya va a tener más tiempo para pensar en su futuro, para hablar con su familia, para hablar con el Real Madrid, con el Paris Saint Germain, para pedirle que le dejen salir. O sea, es una buena noticia. ¿Me entendéis? Entonces, de eso sí nos tenemos que alegrar. Pero que aplace su decisión a que termine la Eurocopa, no pasa nada. Si es que es normal que se va a poner en mitad de la selección francesa, que se están jugando el pase a cuartos, que se están jugando eliminatorias, se va a poner él a hablar de su vida. Sería una falta de respeto contra todos sus compañeros. ¿Me entendéis? Porque lógicamente Mbappé está en el foco mediático y la selección francesa, de la mano de Deschamps, lo que menos quiere, evidentemente, es que se ande hablando del futuro de un jugador concreto y el resto del grupo esté ahí abandonado a su suerte. ¿Me entendéis? Porque además Francia se ha jugado mucho, porque es la campeona del mundo y lógicamente no quieren marrar esta ocasión que tienen de seguir con su hegemonía en Europa. Y Mbappé dijo algo súper normal y razonable, que es no voy a hablar de nada hasta que no sepa. O sea, vosotros creéis que en mitad de una conferencia de la Eurocopa va a salir Mbappé y decir sí, me quiero ir al Real Madrid o no, me quiero quedar en el Paris Saint-Germain. No lo va a hacer. Evidentemente no lo va a hacer. Sería absurdo, sería irrespetuoso y sería una payasada. Básicamente, cuando el Real Madrid lo que le ha pedido principalmente es que se mantenga en su línea calladito, que no diga nada, que a los primeros que les tiene que decir algo es al Paris Saint-Germain, precisamente para ser leal a ellos, para hacerles ver que él es un caballero, que es respetuoso, que no va a jugársela, que no va a apuñarles por la espalda y por mucho que salga de información diciendo que van a comprar a la familia Mbappé, pero ¿qué le van a comprar? ¿Qué le van a comprar a la familia Mbappé? O sea, vosotros tenéis a un hijo que está jugando, se está jugando su futuro en el mundo del fútbol, que seguramente sustenta al resto de la familia y vais a ir en contra de él. Es decir, os vais a dejar comprar por dinero para decir a vuestro hijo que sabéis que sueña con jugar al Real Madrid y le vais a decir, no, no, quédate aquí, quédate aquí en el Paris Saint-Germain que así ganas tú y ganamos todos. Y fíjate que pasta, que la vida son cuatro días, que lo que importa es el dinero. No es así. La familia Mbappé no es así. La familia Mbappé ya demostró diciéndole al jugador quédate mejor en Francia, cuando fichó del Mónaco al Paris Saint-Germain, ya demostró que son gente sensata. Son gente que sabe perfectamente qué le interesa a su hijo en cada momento. Y evidentemente ahora han visto que ha madurado, que tiene que dar un paso más y que se tiene que ir lógicamente a un equipo más grande. ¿Me entendéis? Entonces en este sentido la familia es súper sensata y sabe perfectamente que si su hijo quiere jugar al Real Madrid, ahora sí que ha llegado el momento y es el momento de que despegue. Y saben perfectamente que esto es así. Y lógicamente por mucho que el Paris Saint-Germain les quiera, ¿qué le van a ofrecer? ¿Un cargo en el puesto directivo de la entidad? Es ridículo, ¿me entendéis? ¿O van a poner al padre Mbappé a dirigir a una de las categorías inferiores del Paris Saint-Germain? Venga, hombre. O sea, que no. Así que yo personalmente de verdad no perdería ni un solo segundo en entrar en pánico, en pensar que no lo quitan, que aquí va a pasar algo, que se vienen problemas. Para nada. O sea, lo que ha hecho Mbappé es lo más lógico que hubiera hecho cualquier otro jugador y que hace cualquier otro jugador con respecto a su futuro. Es cierto que ahora hasta el 11 de julio, que tenemos Eurocopa, la cosa va a estar muy parada porque no va a haber nuevas noticias. Puede que el Paris Saint-Germain y el Real Madrid ya se estén moviendo. Eso no lo descarto. O sea, puede ser que haya movimientos, pero movimientos normales. Nada definitivo porque todavía el jugador es protagonista y tiene que ser el protagonista y el que dé el paso y el que le diga al Paris Saint-Germain. Oye, que me quiero ir. O sea, que no quiero seguir jugando con vosotros. ¿Me entendéis? Y eso no va a ocurrir hasta que uno, o eliminen a Francia, que además luego será seguramente de vacaciones, y dos, hasta que acabe la Eurocopa. O sea, no esperéis nada hasta ese momento. Por ejemplo, ahora ya podemos saber algo más de Bale, podemos saber algo más de Cristiano Ronaldo porque ya están eliminados. ¿Me entendéis? Pero ya está. Tampoco hay que volverse loco. O sea, seguiremos hablando de Mbappé porque hay muchas noticias que contar, pero evidentemente no van a ser más que rumores y especulaciones. Así que que nadie entre en pánico, que de momento aquí no se ha muerto nadie y no hay malas noticias, por mucho que digan muchos periodistas interesados en el tema. Así que nada más, amigos, dadle al like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal, Dr. J. Fútbol Fan.